Música Dice si que fuiste un día a mirar por mi retrato Y llorando amargamente pensando en el ayer No puedo negar que un día fuiste luz de mi existencia Fuiste alegría de mi vida y mis lágrimas por tu adiós Ya no vuelvas a mirar ni cruzar por mi camino Mi desprecio es tan grande, por favor no vuelvas más Ya no vuelvas a mirar ni cruzar por mi camino Mi desprecio es tan grande, por favor no vuelvas más Música Tan pienso fue el cariño que hasta ayer me tropezaba De querernos y pensaba que ahora todo se acabó No puedo negar que un día fuiste luz de mi existencia Fuiste alegría de mi vida y mis lágrimas por tu adiós Ya no vuelvas a mirar ni cruzar por mi camino Mi desprecio es tan grande, por favor no vuelvas más Ya no vuelvas a mirar ni cruzar por mi camino Mi desprecio es tan grande, por favor no vuelvas más Música 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 Música